El virus si lo confundió una madre wey Vale madre que si No wey Dice, están arriba en el tinaco azul Hay tres tinacos azules wey ¿Dónde está volteando? Y no estaban ahí wey No, dijo, en la casa azul Dijo, yo, que casa azul, era el tinaco wey Era un tinaco azul wey En la casa azul, dijo ¿Cuál wey? ¿Cuál? Arriba, segundo piso, casa azul Era tinaco azul Ah, me están pegando atrás wey Y está en medio de la nada Disparando para enfrente con tres matos apuntándole Wey, vete a la verga wey No, la del C4 wey A la verga, tiré el C4 Sin querer, dijo No, 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 siempre no Iba yo enfrente wey, iba yo atrás de él wey Y lo iba viendo enfrente wey Y de repente nomás dijo nadie Ay, 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 ay Y se fue corriendo acá wey Y yo empecé a tirar granadas Ya cuando iba a quinta verga Tiré ese 4 por error Dijo, chingas a tu No, no, wey No, no, no Y lo peor de caso es que no lo tiró wey Ah, no, 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 aquí lo tiró Ajá Lo peor de caso, por el punto del que le ha dejado que matara al equipo Ay, es que lo tiré así por error Sí No les dije Pero corre para salvarse primero a él Es que es una comunidad guacha muy básica esa wey O sea, es, es supervivencia wey Está ya evolucionado wey Supervivencia pura, sí Sí, la guachoplastia ya Mónica, ¿no? Sí, wey, no sé, es mamón wey Mónica, Severn y Mónica No, no, no Juliana, wey Severn y Mónica Sí, sí, porque hay que extender este testimonio Sí, sí No mames, wey No, no, wey Él ahorita, wey, dijo Le dije, wey Hay que cortarle, wey Vienen por fuera de la zona y la verga Van a salir por el norte, wey Simón, dijo el male Simón Llegó a lo último y lo mataron antes que a mí a la verga, wey Dejó solo el gel ya, wey No mames, wey Oye, el gel en los puntos se fue con kill ¿Se fuiste con kill? Sí, wey, dos Se llevó dos ¿Está pasada? Sí, wey Se llevó dos y un derribo, wey Me queda claro que La efectividad no le hace el tiempo, amigo Te hace el miedo, amigo Ah, viene Racer Aquí, aquí hay tiro, aquí hay tiro, wey